Bueno señoras y señores, ha llegado la hora de seguir con el análisis a los héroes. Hoy veremos a los recientemente consentidos Evil Hero, familia de monstruos que basan su estilo de juego en bajar poderosas bestias de batalla por medio de la fusión, usando sus cartas temáticas Dark Calling y Dark Fusion, además de un extra efecto de fusión que les permite la carta Supreme King Castle. Es una familia muy interesante y opresiva que ha llamado mi atención recientemente, por lo que vamos a por el análisis. Empecemos viendo sus monstruos. Evil Hero Sinister Necron es un monstruo de nivel 5 con 1600 de ataque y 1800 de defensa. Posee tipo demonio y atributo oscuridad, tipo que comparte con los demás de la familia. Su efecto le permite removerse del cementerio para invocar de modo especial un monstruo Evil Hero desde la mano o deck exceptuando a sí mismo. Además de que solo podemos usar este efecto una vez por turno. Este amigo funciona más en versiones puras que jueguen variados monstruos Evil Hero. El, en conjunto con Adusted Gold y Malicious Bane, son los monstruos más novedosos que el arquetipo adquirió, por lo que ya empiezan a consolidarse como una familia que puede jugarse en versiones puras. Ya volviendo con Sinister Necron, su función viene siendo igual que el de Necro Shade de los Hero, ya que están inspirados en el mismo monstruo, siendo Sinister Necron su versión maligna y permitiendo una invocación que se dispara desde el cementerio. Sin embargo, el problema de ambos viene de su nivel, y al ser 5 hace que si lo tenemos en mano se vuelva un potencial ladrillo que puede estorbar nuestras jugadas, volviéndose necesario el uso de este con cartas que lo envíen rápidamente al cementerio para generar nuevas jugadas. Aún con este detalle se me hace en suma útil, repito, para versiones puras, y es un muy buen aliado soporte para este arquetipo. Evil Hero a Dusted Gold posee nivel 4 con atributo luz. Tiene 2100 de ataque y 800 de defensa. Este amigo posee el efecto de que podemos descartarlo para añadir desde nuestro deck una carta Dark Fusion o una carta que especifique Dark Fusion en su texto, exceptuando a sí mismo, claro está. Aparte de que solo podemos usar este efecto una vez por turno, y él no puede atacar a menos que controlemos un monstruo de fusión. Esta es la versión malvada de Capitan Gold de los Elemental Hero, ya que comparten diseño y un efecto similar, ya que al descartarse nos permiten una búsqueda de una carta del mazo a la mano. Con este poderoso monstruo podemos buscar las Dark Calling, Dark Fusion o cartas como Evil Mind para extender nuestras jugadas. Aparte de que al estar en cementerio nos asegura un uso exitoso de la Dark Calling para invocaciones grandes, que en muchas situaciones terminan en un Malicious Vane. Este amigo es el más útil actualmente de la familia, y el que se puede jugar fácilmente en otras versiones de giro, ya que nos realiza una búsqueda fácil y gratuita prácticamente, que de paso nos establece materiales de fusión en cementerio para el poderoso Vane. Con él podremos extender nuestras jugadas enormemente y generar más presión en campo, además de que se está jugando fácilmente en los mazos Destiny Vision, gracias a su utilidad. En definitiva, es el mejor de los monstruos del Main Deck que posee la familia. Por último, cabe resaltar su Gran Ataque, que nos puede servir en variadas situaciones dependiendo de los enfrentamientos, claro está, y de si poseemos o no monstruos de fusión. Ya siguiendo con los monstruos viejos del arquetipo, tenemos a Evil Hero Infernal Gainer. Posee atributo tierra con nivel 4, 1600 de ataque y 0 de defensa. Él posee un curioso efecto que nos permite removerlo desde el campo en nuestra Main Phase 1 para seleccionar un monstruo demonio que controlemos, y con esto darle la capacidad de atacar dos veces por Battle Phase mientras lo controlemos boca arriba. Después, en la segunda Standby Phase de la activación de este efecto, este monstruo volverá al campo en posición de ataque. Él es más que todo usado para versiones puras, y normalmente he visto que lo llevan de dos a una copia. Su efecto es útil para realizar un potente OTK con las bestias del arquetipo, pero tendremos que gastar nuestra Normal Summon o usar otros medios especiales para atraerlo, por lo que puede llegar a ser un poco molesto el activar su efecto. Repito, es útil en mazos puros o en estrategias que usen monstruos demonios, y que puedan bajarlo fácilmente al campo para aprovechar su efecto. El siguiente es Evil Hero Infernal Prodigy. Posee nivel 2 con atributo oscuridad, 300 de ataque y 600 de defensa. Su efecto nos permite invocarlo de modo especial desde la mano si no controlamos monstruos, además de que en nuestra End Phase, si lo tributamos para invocar un monstruo hero, podríamos robar una carta. El uso de este amigo está pensado para ser usado en conjunto con Malicious Edge, ya que ambos coordinan sus efectos para realizar la invocación de dicha bestia con solo un tributo, por lo que de nuevo, este solo sirve en versiones puras del arquetipo o en aquellas versiones de hero estándar que jueguen monstruos de gran nivel, ya que podremos tributar a Infernal Prodigy para tener un robo extra en la End Phase. Aún con esto no se me hace tan útil más allá de su método de invocación especial, esto debido a que podremos usarlo como material de link y demás, por lo que casi nunca aprovecharemos el efecto de robar en la End Phase. El último monstruo del main deck es Evil Hero Malicious Edge, de atributo tierra con nivel 7. Posee 2600 de ataque y 1800 de defensa. Él nos permite invocarlo con solo un tributo si el oponente controla un monstruo, además de que hace daño de penetración al rival si ataca un monstruo en defensa. Al igual que los Evil Hero de antaño, él es útil en versiones puras, aunque tiene un agregado extra ya que al poseer un buen ataque, servirá muchísimo para la invocación de Dark Gaia, monstruo que ya veremos más adelante. También puede ser traído rápidamente al campo con el efecto de Sinister Necron, que es la forma más útil y versátil de invocarlo. Por otro lado, en caso de tener materiales en campo, podremos invocarlo por tributo para aprovechar su buen ataque y daño de penetración. Pero pues esto ya depende de la versión de cada quien. En lo personal, creo que su uso va más de mano con versiones puras. Él es el material de fusión de Malicious Fiend, por lo que en masos puros debe ser corrido al menos a una copia para aprovechar a este poderoso monstruo. Hablando de Malicious Fiend, pasemos a ver esta fusión. Posee nivel 8 con atributo fuego, 3500 de ataque y 2100 de defensa. Él pide a Malicious Edge y a un monstruo nivel 6 o mayor de tipo demonio para su invocación. Debe ser invocado con Dark Fusion. Durante la Battle Phase, su oponente voltea a todos los monstruos en campo del enemigo a posición de ataque y obliga a atacar a este monstruo, si es que pueden. Llega a ser útil frente a aquellos masos que juegan más al campeo o a poner monstruos en defensa, por lo que podremos deshacernos de ellos a la par que causamos daño de batalla. Lo único malo que veo de él son sus materiales, ya que a fuerza pide a Malicious Edge y un monstruo de gran nivel que sea demonio, por lo que no será muy fácil de traer en toda situación. Más allá de eso, es un monstruo decente con buenas estadísticas de combate y que puede generar presión usándolo correctamente. Evil Hero Malicious Bane es la fusión más novedosa que le llegó a la familia. También es la más poderosa de todas, en mi opinión. Posee atributo oscuridad con nivel 8, 3000 de ataque y defensa. Pide como material a un Evil Hero y un monstruo de nivel 5 o mayor. Este debe ser invocado por Dark Calling, al igual que todas las fusiones que veremos hoy. Él no puede ser destruido por batalla ni por efectos de cartas. Durante nuestra Main Phase, también podemos destruir a todos los monstruos que el oponente controle que tengan ataque igual o menor al de Bane. Además de que él gana 200 de ataque por cada monstruo destruido de esta manera. Con el defecto de que solo podremos declarar ataques con los monstruos Hero el turno que activemos este efecto. Y solo podemos usar este efecto una vez por turno. Él es sencillamente brutal. Es una máquina de OTK en todo el sentido de la palabra, ya que posee buenas estadísticas. Un efecto demoledor que limpiará el campo en la mayoría de situaciones y que en conjunto con Dread Decimator hará que alcance cantidades absurdas de poder que si las juntamos con un Ones Neos permitirán un OTK limpio y certero. El efecto de protección que tiene también es útil, ya que nos permite parar una bestia que nos protegerá en muchos enfrentamientos. Además de que podremos ir limpiando el campo para ir aumentando el ataque constantemente a este gran monstruo. Lo único malo es la debilidad a un Borrel, ya que cualquiera de estos lo hacen papilla sin rechistar. Además de que puede ser seleccionado, por lo que un unicornio o algo por el estilo pueden sacarlo del campo de forma sencilla. Aún con esto es una carta brutal para la familia, que puede hacer estragos en los duelos más complicados que tengamos. Y, en mi opinión, él es el mejor Evil Hero que tenemos actualmente. Siguiendo, tenemos a Evil Hero Wild Cyclone. Posee nivel 8 con atributo tierra, 1900 de ataque y 2300 de defensa. Pide de materiales a Avian y Wild Heart, por lo que su uso va de mano con versiones puras. Si este monstruo ataca, el adversario no puede activar magias y trampas hasta el final del Damage Step, y si él causa daño de batalla al enemigo, destruye todas las magias y trampas del rival. Es muy bueno para una limpieza total del back row enemigo, pero flaquea mucho con sus estadísticas de combate, aparte de que al pedir específicamente monstruos Elemental Hero, lo hacen algo tedioso de usar. Su uso no va más allá de versiones puras con los Elemental Hero. Evil Hero Dark Gaia posee nivel 8 con ataque desconocido y defensa de cero. Posee atributo tierra y pide de material a un monstruo demonio y a un monstruo de roca. El ataque original de él se vuelve el ataque original de sus materiales de fusión combinados. Además, cuando ataca, podemos cambiar a todos los monstruos en defensa del enemigo a ataque. Él es más que todo una bestia de combate, ya que con el efecto de ganar ataque, lograremos grandes cantidades si usamos monstruos con buenas estadísticas, aparte de que podremos cambiar a los monstruos en defensa del rival a posición de ataque. Esto nos ayudará a asegurar un buen golpe, que en muchas situaciones puede ser decisivo. Lo único malo son los monstruos que pide como material, ya que es difícil jugar monstruos roca en un mazo puro, por lo que solo puede ser usado muchas veces en mazos enfocados en invocarlo a él para acabar el duelo. Aún con esto, es uno de los más interesantes y capaces de generar oteca de la familia, aparte de que es mi favorito por su excelente arte. Sigamos con Evil Hero Lightning Golem. Y atributo luz con nivel 6. Posee 2400 de ataque y 1500 de defensa. Él pide a Clayman y a Sparkman, por lo que sí, otro que solo sirve en versiones con Elemental Hero. Su efecto es simple, podremos seleccionar un monstruo en campo y destruirlo una vez por turno. No tiene más función más allá de este efecto, por lo que dependiendo de la versión, pueden correrlo o no. Evil Hero Inferno Wing tiene atributo fuego con nivel 6, 2100 de ataque y 1200 de defensa. Pide a Avian y Burst Sinatrix. Su efecto le da ataque de penetración contra monstruos en defensa. Aparte de que si destruye algo en batalla y lo envía al cementerio, causa daño al adversario igual al ataque o defensa del monstruo, el que sea mayor entre estos dos valores. Esta es la versión de Alado con Llamas Malvada. Al pedir monstruos Elemental Hero, pierde utilidad en muchas versiones, por lo que solo con Elemental Hero servirá totalmente. Aun con esto, su efecto es bastante decente y puede generar un buen daño si matamos a algo fuerte. Teniendo en cuenta los grandes modificadores de ataque que la familia posee, esto no es difícil de lograr, por lo que no llega a ser tan malo después de todo. El último monstruo de la familia es Evil Hero Infernal Sniper. Posee atributo fuego con nivel 6, 2000 de ataque y 2500 de defensa. Pide a Clayman y Burst Sinatrix. Su efecto le impide ser destruido por magias. Además de que en cada Standby Face nuestra, causamos 1000 de daño a nuestro oponente con la condición de que tengamos a este monstruo en defensa boca arriba. No me parece muy útil, no me parece bueno que pida a los Hero Vainilla y la verdad no le veo mucho uso, por lo que sí, queda hasta ahí. Ya pasando las magias de la familia, tenemos a la nueva magia de campo, Supreme King Castle. El efecto de esta nos permite invocar por fusión a monstruos que puedan ser invocados con Dark Fusion, con otros efectos que no sean el de Dark Fusion. Además de que en el cálculo de daño, si nuestro monstruo demonio batalla contra un monstruo oponente, podemos enviar un Evil Hero del deck o extra deck al cementerio para darle ataque igual al nivel del monstruo enviado por 200. Esto hasta el final del turno, aun si esta carta deja el campo. Además de que es una vez por turno. Es útil para algunas jugadas interesantes, como el enviar a Sinister Necron para después invocar algo, o bien para establecer cementerio del extra deck para invocar a más bestias, por lo que en versiones puras tiene mucho uso. Además, eso de permitirnos invocar a los Evil Heroes sin la Dark Fusion también se agradece, ya que nos permite usar polimerización como un mazo normal de fusión hace, a no ser que se llame Invoked. Con todo esto es útil y puede ser corrida de 2 a 3 copias, ya dependiendo de su versión, claro está. Dark Calling es la versión más fuerte de Dark Fusion que hay en mi opinión. Esta magia nos permite invocar por fusión a un monstruo del extra deck que pide ser invocado con Dark Fusion, removiendo materiales de la mano y o cementerio, y esta invocación se trata como una de Dark Fusion. Esta carta es la fusión de ellos más útil, ya que nos permite remover los materiales del cementerio para no estar gastando posibles recursos en mano y campo, por lo que resulta ser la más útil de las fusiones de ellos y la que podemos buscar vía a Dusted Gold, por lo que podremos correrla en versiones con Destiny Vision y demás que solo ocupen una búsqueda del monstruo, ya que descartaremos a la Dusted para buscar la Calling y después la activaremos removiendo a la Dusted del cementerio para invocar a otra cosa. La última de las cartas nuevas que han salido es Evil Mind, magia normal que nos permite activarla siempre y cuando tengamos un demonio en campo, y aprovechamos unos efectos en secuencia dependiendo de la cantidad de monstruos en cementerio del rival. Si tiene uno o más, robamos una carta, si tiene cuatro o más, buscamos un monstruo hero o una Dark Fusion del deck a la mano, y si tiene diez o más, buscamos una polimerización o una carta de fusión del deck a la mano, y solo podemos activar una Evil Mind por turno. Es un soporte decente que al menos en la mayoría de casos nos permitirá un robo, aparte de que si el rival tiene muchos monstruos en cementerio, le sacaremos todo el jugo posible, buscando monstruos hero y magias de fusión para nuestro uso y disfrute. En definitiva, es muy buena para versiones puras, véanla si les caben sus mazos señores. La última carta que veremos hoy es Dark Fusion, la magia de fusión estándar del arquetipo. Este sirve como poli dejándonos fusionar, usando materiales de mano y campo, con el extra de que la fusión invocada no puede ser seleccionada con efectos este turno. Este último efecto es muy bueno a decir verdad, pero Dark Calling funciona mucho mejor al dejarnos manejar directamente recursos del cementerio, por lo que pierde ante su hermana. Aún con esto sirve en versiones puras del mazo. Como pudimos ver, la familia es en suma interesante y posee efectos variados que son capaces de dar vuelta a un juego, más que todo teniendo en cuenta a Malicious Bane, claro está. Como familia pura, les falta algo de poder, porque sí o sí dependerán de otras cartas. Así que espero que en el futuro le sigan sacando soporte a este arquetipo como lo han hecho con los Destiny, Elemental y demás. Mientras tanto, solo nos queda ver sus combinaciones con Destiny y Vision Hero. Esto iría siendo todo por hoy señores, espero el video haya sido de su agrado. Si es así, no dudes en dejar tu like y en compartir el video con tus amigos y cercanos. También te invito a que te suscribas a mi nuevo canal Gaming for Dooms, te dejo el enlace en la descripción. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.